Presenta Coca-Cola Tía Mirna Regalo a tiamirna.com Es que esto es porque mi tío rayo ¿Y la caja cómo? Siguen llegando las sorpresas Siguen llegando Este... Espera, hay que hacer una verdadera pausa Porque esto es importante Ok, ya Me hizo el día Eso que acaban de ver Definitivamente, gracias a Dios Como dicen, los argentinos Son tan maricones Y no les gusta el picante Entonces bendito sean Señor Más para nosotras Más bocadillos para nuestra boca Bueno, ya Ay, reinita Oh my God Ay, la tatatola se trae Ya tengo ropa para el ananche Suéter Y aquí viene con ustedes Dianita Mendoza Para mayores de 18 años Lo siento, David Lo siento, David García Ay, ¿para qué? No Tía, gracias Está muy padre Hoy me lo voy a poner en la noche La verdad Gracias Bye Mayores Gracias Gracias Gracias.